¡Eso! 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 ¡Jose! 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 Suéltelo, suéltelo ahí para que ella lo vea ¡Jose! Toma, venga Toma ¡Uh, qué buena! Pero dásela a ella, dásela a ella, que ella es de ella, es de ella, venga ¡Jose! ¡Venga! ¡Jose! ¡Jose! Ahí está, ahí está agarrado Augusta, ahí está agarrado Augusta ¡Venga! ¿Qué es eso? ¿Qué pescado es? ¡Una lisa! ¡Una lisa! No, eso no es una lisa Yo creo que es como una carpa, ¿eh? No, cómo va a haber lisa aquí, hombre Aquí no hay lisa, ¿no? ¡Jose! ¡Sí! ¡Uf, qué buena! ¡Jose! ¡Jose! Ese no va a salir, venga, vamos para allá Deja Dejalo, dejalo ahí Deji ¡Sácalo aquí del gancho! ¡Ese no es capaz de tocar a ese hombre! ¡Levántalo Juachos, levántalo! ¡Levántalo Juancho! No, no haría que se partió Le a la sueldo todavía esa a mi no me va ni ni que quiera miradlo weon son buenos eh mira el agusta en el anzuelo joven hombre y de mar que raro eso ostia este lo vas a poner en la pecera La pecera, se va para el sartén Tiene que saque uno para la pecera Mira este Augusta Lo sacamos a Augusta Cuando este estaba arriba lo vio Mira Ah bueno Ah que bonito Son buenos, son buen pescado La carpa es no Cuala Augusta Si a mi me da miedo Cuidado que ahi la va a pinchar Ahi la va a pinchar No ahi no tiene pinchar Con que la ha cogido? Con la lombriz Que bueno eh Ella mismo la cara de Jose Mira Un kilito y algo eh Pobre Como que le da pena de que? Si quieres no lo vamos a comer Si quieres no lo vamos a comer Claro Si le tocó Oye la gente que viene a pescar Ya para tirar Ya para llevárselo Que lo que pasó Que lo creo que no es